Sientes que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente, no dar un paso atrás Y empiezas mis caminos, no van a ningún lugar Pues amigo, no hay camino, seas el camino al andar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Quiero estar difícil, que no es el final Te quedo más cerca, sin más que procesar Quiero estar difícil, que no es el final Te quedo más cerca, sin más lejos estar Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Estando en tus manos, no lo dejes escapar Aquí traerán las penas, y vamos a caminar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, voy caminando Si no me juntas, si no me juntas Seguir andando, neces la sigla Quiero estar difícil, que no es el final Te quedo más cerca, sin más lejos estar Seguir andando, neces la sigla Quiero estar difícil, que no es el final Si no me juntas, si no me juntas Seguir andando, revive y exactamente